¡Suscríbete al canal! Puro pejerrey nomás ¿Dónde estamos? En ACJ Puro Mismis Puro Mismis, llevan como tres, ¿cuánto haces? Tres, ¿no? Y un burrito Tres y un pejerrey Por allá han pescado un burrito, ¿no? No, Francisco le sacó un burrito Francescoli de pescamigos Y Pico sacó... Bueno, Francisco Llegamos a la playa Listo para pescar Y estamos en el ACJ Kilómetro 115 De la Panamericana Sur Hay pescadores ya Están pescando ahí, un grupo de chicos están bajando Están bajando ahí Hay pescadores ya Vigilantes, zona de Búngalos, ahí está el carrito Desde acá vamos a bajar Me pedí a bajar hacia El club de la ACJ La movilidad está allá arriba ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Listo para la pesca? Listo, a ver Vamos a ver si sale algo Una pesca ACJ Bota así Bota, compañero, fondo Bota, mira, puede botar hacia allá Porque la ola, si vos te muevas aquí La ola va a ir una pescilla Bota así Dice que está saliendo mis mis Bota así Bota así Bota así Bota así Ahí la ola siempre se va a revolcar Rápido se le viene a la tierra Bota así 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 Es con pura Con puro muy muy come pescando Está acá en la pesca Boracá ¿Qué es? Mis mis no? Mis 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 está saliendo Y yo no pesco nada Puro pejerrey Nomás Te mandaste mi flag ¿Vale? M Lo sentí La primera del día Ahí está Francisco con su burro Está cadalgando su burrito Estamos en la playa ¿Qué playa es? ACJ, Mueya ACJ ACJ, Pescaminos Así que ya saben Algo es algo Algo es algo, sería para el almuerzo Se va con la pesca El día Burrazo Se ha cogido bastante pasto O algo Pasando para la foto Se atrapó un mismis Un mismisón La pesca del día ¿Ya te ganó? Ya, pues, hombre Se hace rato ¿Qué es pejerrey, no? ¿Qué es pejerrey, no? ¿Qué es pejerrey? ¿Qué es pejerrey? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? En ACJ ACJ Un mismis Puro mismis Llevan como tres ¿Cuántos vas a tres, no? Y un burrito Sí, tres y un pejerrey Por allá han pescado un burrito, ¿no? No, Francisco le pescó un burrito Francesco, Lidepec, Amigos Y Lidepec, Amigos Bueno, Francisco ¡Cuidado con mi asuelo! Ahí está Francisco con su burro Burro, ¿no? Está cabalgando su burrito Estamos en la playa ¿Qué playa es? ACJ Muey ACJ ACJ, pescaminos Es que ya saben Algo es algo Algo es algo Sería para el almuerzo Mismis, ¿no? Mismis Hasta que Mismis está saliendo Y yo no pesco nada Puro pejerrey, nomás No, no, no No, no, no Le mandaste el flash No, no No, ¿en dónde estamos? En ACJ ACJ Puro mismis Puro mismis Llevan como tres ¿Cuántos vas a tres, no? Y un burrito Sí, tres y un pejerrey Ah, un pejerrey Por allá han pescado un burrito, ¿no? No, Francisco le pescó un burrito Francesco, Lidepec, Amigos El Chico sacó un, dos, tres Bueno, Francisco Ah, buenos días El fraile Sacando burros Ah, ¿qué tal? Burro de kilo, nada más ¿Qué tal, señores? Saludos para la gente Ya nos vemos Pesca Fishing Se pone moraditas La chica también se pone bien morada Recién empezó el pique Entró un burrito Vamos a ver cómo se mejora la cosa A ver, a ver, a ver Esta es parte de los, de los ovnis Ay, ay, arme sus cañas El primero, el primero de la noche Y así te querías ir, allá Arme sus cañas A ver, se la mete al cooler ¿Uno no hay? Ay, ay, ay Con trago y todo Si, un mideito está bien Este te corta No, ¿no? Primer pescado de la madrugada Recién empezó el pique He traído un burrito Vamos a ver cómo se mejora la cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!